Nuestro programa de hoy está dedicado íntegramente al programa gastronómico Marzo con Sabores del Mar, así que nos vamos a coger el coche, cruzaremos la frontera por el Miño y llegaremos a esta exposente que está un poco más abajo de Vianado Castelo. Allí nos esperan 20 restaurantes que serán los que juzgaremos en esa primera parte del programa que vamos a dedicar a presentarles cómo ha sido el concurso de Marzo con Sabores del Mar dedicado a eso, a la gastronomía del Atlántico. Hablaremos a continuación con Sergio Mano que es el vereador, el concejal de turismo de la Cámara Municipal de Exposende y terminaremos nuestro programa haciendo una ruta, una ruta por esta pequeña ciudad y su municipio que ya es un poco más grande, de casi 100 kilómetros cuadrados y que tiene mucho que ver. Bienvenidos a Causas de Comer. Adiós. La leyenda. Causas de Comer. In the tree